A través de los tiempos, la Caja ha sido la entidad encargada de reconocer y pagar las asignaciones de retiro del personal de oficiales, suboficiales, soldados profesionales e infantes de marina profesionales. Cremil Móvil, nosotros vamos a las diferentes ciudades, es una descentralización. Nosotros venimos hoy con unos funcionarios, ellos van a resolver las dudas que tienen los afiliados. Y como dicen en vivo y en caliente, es bueno que ese afiliado tenga un contacto cara a cara con nuestros funcionarios. Y nosotros estamos en la obligación y no nos podemos retirar hoy de aquí hasta que no quede resuelta la última duda de un afiliado. Este acercamiento que hace Cremil a sus afiliados visitando las diferentes regiones del país es excelente. Se despejan dudas en todos los aspectos, reclamaciones de IPC, prima de actividad, nivelación salarial, prima de actualización. Y entonces se le informa a los afiliados realmente a qué tienen derecho para que no se dejen embaucar por abogados irescrupulosos que les ofrecen adelantar demandas para el reconocimiento de esas prestaciones. En todos los años que llevo ya en uso de retiro me han pagado correctamente en cualquier punto del país donde he estado. Hoy particularmente vengo a que tengo pendiente el IPC, entonces vengo a ver qué me dicen en jurídica, a ver qué me responden. Porque entré ya a conciliación, pero estoy en espera del producto. La salida de Cremil creo que fue la encrucijada más linda que hizo, porque salió a comunicarse con todos los retirados que están en todo el país. Los invito a que todos los requerimientos lo hagan directamente con Cremil y no dejen engañarse que utilicen intermediarios.